Gracias Pablo. Sí, una situación que ha sido, bueno, puesta en dimensión por algún sector de la población y minimizada, ignorada por otros o subestimada a la sensación que eso forma parte de otras lógicas que no tienen nada que ver con lo sanitario. Pero para tomar en dimensión lo que significa para la República Argentina que ser el primer país en Latinoamérica en producir la vacuna Sputnik V, que es la de mayor eficacia registrada de todas las vacunas que hay en el mundo hoy inoculándose. Vamos a tomar contacto con la investigadora del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología que está asociada con la plataforma Pueblo y Ciencia, Lina Merino, que es doctora en ciencias biológicas. Lina, que tiene un segundo apellido, que es Lina Merino Kirilenko, así que no puedo más que preguntarle si ese origen tiene algo de ruso o de otro país del este europeo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es bastante común el apellido materno. Mi abuelo nació en Kiev, en Ucrania, y bueno, después de la Primera Guerra Mundial se vinieron mis abuelos a vivir a Argentina, particularmente a Berizo, desde donde soy. Así que bueno, de ahí viene el apellido de Ucrania. Bueno, así que hay un componente afectivo que está involucrado con esta situación de manera adicional. Bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es el alcance de esta medida? ¿Vamos a tener vacunas para tirar para arriba? ¿Es para ponernos eufóricos? Cuéntenos, doctora. Bueno, Guillermo, creo que por un lado significa esperanza, ¿no? A mí me parece que la posibilidad de contar con vacunas en un momento tan desesperante, tan difícil para la humanidad, ante una enfermedad desconocida, poder tener tratamientos y poder tener vacunas significa la posibilidad de salir en algún momento de esta situación, con lo cual para mí me parece que la producción de vacunas significa para los pueblos esperanza. Pero por otro lado, obviamente son procesos complejos, la producción de vacunas no se hace de un día para el otro, son difíciles de lograr, obviamente se debe evitar cualquier efecto secundario no deseado, con lo cual es un proceso que lleva su tiempo, tiene sus etapas, así que además es un proceso biológico, con lo cual puede tener, digamos, algunas complicaciones que puedan llegar a retrasar los plazos que se están estimando. Pero sin embargo, eso no significa para nada, si llegase, digamos, a surgir algún problema, un fracaso, sino es una puesta a punto, ¿no? Es una marcha. Así que, bueno, con eso obviamente prudencia y tener paciencia, pero bueno, también alegría y esperanza de que está en marcha este proceso de producción de vacunas en nuestro país. Entonces, esta es la gran noticia, el primer país de Latinoamérica que va a producir esta vacuna, que como bien decías, bueno, tuvo excelentes resultados en cuanto a su efectividad. Y que se fabrique aquí, ¿qué va a significar? Que tendremos una prioridad en el acceso a EDA, porque hay un laboratorio privado, pero además hay un laboratorio estatal ruso, Gamaleya, que es el que autoriza esa elaboración. Y que además hoy mismo se conoció que Argentina amplió el acuerdo con Rusia a 30 millones de dosis, porque tener el laboratorio no implica acceder automáticamente a esas vacunas. Bueno, yo creo que, digamos, Argentina tiene la capacidad de afrontar este desafío porque tiene capacidad instalada, tiene inversión del Estado puesta en ello. No es, si bien es un laboratorio privado, Richmond, tiene inversión pública detrás, que tiene muchos años para tener una planta donde pueda realizar este proceso complejo. Y además tiene una inversión específica para la producción de vacunas en este momento tan urgente. Y además tiene una inversión específica también para construir una nueva planta de producción de vacunas para poder empezar a hacer el principio activo en nuestro país para poder entonces completar el proceso de producción de vacunas el año que viene. Y tener entonces este año la vacuna producida acá con el compuesto activo que se produce en Rusia y el año que viene tener la vacuna que se realiza completamente en nuestro país para después exportarle a toda la región. Con lo cual a mí me parece que esto nos habla de justamente la importancia de la inversión del Estado en laboratorios de producción nacional, ¿no? Hablábamos hace un tiempo en tu programa de radio cuando empezó la campaña de vacunación aquí en Argentina a fines de diciembre y se hablaba mucho de las vacunas 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 de los Estados Unidos, de la vacuna de Pfizer, ¿no? Y de algo que plantea también la oposición en Argentina de por qué no se llegó a un acuerdo y demás. Y bueno, a mí me parece que hay muchos intereses en juego, ¿sí? Que detrás, digamos, del discurso de la salud y del bien público, luego también hay intereses en juego. Con lo cual me parece que en ese sentido Pfizer a nosotros nos planteaba un acuerdo leonino donde nos pedía, por ejemplo, que el Estado argentino absorba las responsabilidades ante una eventual queja por parte de los que reciban la vacuna ante efectos adversos. Y también pedía, por ejemplo, el pago o la contraparte o la garantía de poner recursos naturales como los glaciares de nuestro país en ese acuerdo. Con lo cual, digamos, es una entrega total de soberanía, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que se esconde es, bueno, la humanidad está necesitando como bien público la producción de vacunas contra el coronavirus. Pero hay laboratorios y hay laboratorios. Hay algunos laboratorios que detrás de ese supuesto bien público, en realidad, lo que quieren es tener, digamos, una cuestión extorsiva con nuestro país y otros que nos permiten una fabricación propia. ¿Y por qué digo extorsiva? Porque hablábamos en ese momento y después se dijo en varios lados también, Pfizer, por ejemplo, sus principales accionistas son fondos financieros de inversión conocidos como fondos buitres, ¿no? Son los BlackRock, los Vanguard Group, los State Street, que son dueños de la deuda pública externa argentina. Entonces, digo, todo tiene que ver con todo. Son los mismos que manejan estos laboratorios farmacéuticos, los que nos ofrecen la vacuna, pero por otro lado también nos piden la entrega de la independencia y de la soberanía del país. Por eso me parece que estamos hablando de dos modelos muy distintos de producción, de modelos muy distintos de la vacuna, por un lado como un bien social y por el otro como una mercancía y como un mecanismo de extorsión. Por eso me parece que con esta cuestión hay que ir a fondo. Lo último, agradeciéndole su predisposición. Si se cumplen los tiempos, usted advirtió que con las vacunas siempre hay que tener un grado de prevención porque son procesos que hay que ir ajustando permanentemente. ¿Qué va a implicar en los hechos? ¿Cuándo empezará a producir? ¿Cuándo Argentina no tendrá que ir a buscar vacunas a Rusia en aviones, sino que las tendrá al alcance muy cerca allí en la capital federal? Bueno, mira, lo que se prevé en esta altura de las cosas es que para junio podamos empezar a producir la segunda etapa de la vacuna, es decir, que nos llegue el principio activo desde Rusia y acá se haga la formulación, se haga el envasado, la distribución. Están hablando de un millón de dosis por mes. En agosto, si todo sigue bien, están hablando de una capacidad de 5 millones de dosis de vacunas por mes y ya para el año que viene, dentro de aproximadamente 14 meses, ya con la planta nueva de producción instalada, se empezaría a hacer desde cero, desde la primera etapa, desde el principio activo, para hacer todos los pasos en nuestro país, para llegar a un aproximado de 500 millones de dosis anuales, para abastecer a toda la región. Así que esos serían, digamos, los números en el mientras tanto siguen llegando vacunas de todo el mundo, de la vacuna de China, de Rusia, así que en eso mantiene vigencia los acuerdos realizados, mientras, digamos, se pone en marcha nuestra propia producción. Lina, muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy amable. Un gustazo, Guillermo, y que estén muy bien. Saludos a toda la audiencia. Igualmente. Bueno, ahí está la realidad de lo que puede ser. Uno piensa que en junio vamos a estar atravesando un trance todavía muy tenso respecto del avance de la segunda ola, tal vez ya con la tranquilidad de que haya una producción propia de un millón de vacunas que esté más cercana para ser inoculada a los argentinos. Así son las cosas.